¡Ey familia! ¡Esto es Alegría del Mediodía! ¡Comenzamos! Alegría del Mediodía, tu programa familiar. Alegría del Mediodía, júramelo, júramelo que sí lo verás. Alegría del Mediodía, transmitiendo desde el Cerro de la Galaxia, desde Jalapa, Veracruz, especialmente para ti, para todo el mundo, un programa espectacular, júramelo, júramelo que sí lo verás. ¡Un show espectacular! Alegría del Mediodía, tu dos somos de demás. ¡Ey familia! ¡Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas! ¡Qué gustazo saludarlos nuevamente el día de hoy! Hoy es viernes, Dios mío, ¿verdad? Están felices por allá las señoras, ya con los niños en casa, descansando, ¿verdad? Porque hoy es viernes. Pasar un fin de semana, pues bien bonito, acompañar a la familia, a los amigos, disfrutar el fin de semana. Y bueno, pues después de una semana de trabajo, de labores, y bueno, pues todavía los que están trabajando, pues también un abrazo y mil felicidades. Les quiero presentar a un chamaquito que no va a la escuela, se porta muy mal, la verdad, se come el lonche de la maestra, el lonche de los amigos, y por más que la mamá lo pone a dieta, lo manda a nadar, a hacer ejercicio, él sigue de rebelde. A ver si ustedes me ayudan a enderezarlo, porque él es el morrito. ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? ¿Cómo están, amiguito, amiguita? Qué bueno que están en casita, ya disfrutando este fin de semana, porque hoy vamos a tener grandes skates, grandes músicos, y sobre todo esa diversión para ustedes. Pero yo quiero preguntarle... ¡Ay! Y qué bueno que estamos en la alegría del mediodía, porque es un metro... No, pero te peinaron bien, y te peinaron que esa mamá... Yo quiero preguntarles, a ver, díganme, ¿cómo podemos hacer hablar a un pan? ¿Cómo podemos hacer hablar a un pan? ¿Ustedes me pueden decir? ¿Cómo podemos hacer hablar a un pan? Pues remojándolo, nos ponemos remojándolo, y al otro día sale, blando, hablando, blando, hablando. ¡No se me presentan! Ella es la más guapa, la más hermosa, la más hecha, y ella es mi mami, que se parece a su hijo. ¡Ay, sí! ¡Hola! Bienvenidos a todos ustedes. Oye, sí me presentó, sí me presentó. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vamos, vamos, Judy! ¡Vamos, Judy! ¡Eso, de reversa, de reversa! Aparte me encanta porque... Ya, ya no me tuve que agachar tanto. Oigan, oigan, bienvenidos... Bienvenidos a este su programa. Qué bueno que ya nos acompañan para empezar este fin de semana. Esta semana la verdad es que estuvo muy activa y la verdad es que ya nos merecemos un descansito. Y en casita, por supuesto, traemos un grupazo para que ambientemos este viernes. Y, bueno, pues yo les quiero presentar al chico, a ese chico que siempre nos acompaña los viernes. Este payasito que hace travesuras con quién sabe quién, el más chiquito de la familia. Y que, bueno, juntos el día de hoy les van a dar mucha alegría. Él es Pelón Pelorri. ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí a un programa más de Alegría del Mediodía. Y los invitamos a que nos sigan estos minutos que todavía... Donde va a haber mucha diversión, música. Y los invitamos a que nos llamen al 842-3500. Hagan llegar sus saludos y con gusto los van a felicitar. Pero bueno, también nos acompaña el galán de galanes, el más... No vino. No vino. No vino. Él es Javi Guevara. Ay, yo pensé que la la hay. Eso, vamos a invitar a un galán que conquista, pero es como... Vuelta. ¿Cómo que qué? Vuelta. Vuelta. No hay nada, no hay nada. Pero como no quiso venir, pues ya hablan a Javi Guevara, ¿no? Pues ese cuento ya aunque sea, ¿no? Oye, muchísimas gracias en verdad a todos ustedes. Yo me pregunto si ya tienen en sus manos la tableta, a lo mejor el celular, como el morrito que luego se lo andan quitando. Qué barbaridad. Pues ustedes lo tienen ya en sus manos. Recuerden que estamos completamente en vivo y en directo también a través del Facebook Live y empezar a darle los comentarios y compartir porque cada vez somos más. Estamos creciendo como el morrito que crece, pero para los lados. Ahí está, ahí está, ahí está creciendo, ¿eh? Sí, en verdad. No te quiero poner la dieta. No te quiero poner la dieta. Está en galón. Mira, va a crecer. Ahí está. Sí, hasta la maestra le quita el lonche. Ay, qué barbaridad, ¿eh? Y ayer se inventó como 20 tamales que trajeron los Junior Clans. ¡Tamales! Ahí está. Muchísimas gracias a todos ustedes y recuerden la línea telefónica 842-3500 para que estemos en contacto directo porque hoy tenemos un gran grupazo. ¿De quién se trata? ¡Danny Villalobos! Claro que sí, señoras y señores. Un orgullo presentar una agrupación con siete años de trayectoria, con muchas grabaciones y gente talentosa, jóvenes y también hombres con gran experiencia dentro de la música y reconocidos aquí en Jalapa. Quiero presentarles con mucho orgullo el grupazo. Ellos son... ¡Banda Latina! ¡Bienvenido! ¡Qué orgullo! Rompiendo barreras musicales con Banda Latina de Alejandro Flores. Solo me he quedado solo, solo sin tu cariño, con las ansias de amarte otra vez. Tú eras mi razón de vivir, mi razón de reír, mi amor tan profundo sin sufrir. Recuerdo en mis brazos besándote, en mi mamá amándote, sin importar el que dirá. Sufro esta terrible soledad, no quiero esta libertad, en mi corazón llora por tu amor. Te busco en las estrellas, te busco en las estrellas, para darte mi amor, para darte mi amor. Si algún día te encontrara, mi corazón se encargaría, para hacerte feliz, para hacerte feliz. Con sentimiento musical, solo con Banda Latina. Solo me he quedado solo, solo sin tu cariño, con las ansias de amarte otra vez. Tu eras mi razón de vivir, mi razón de reír, mi amor tan profundo sin sufrir. Recuerdo en mis brazos amándote, en mi cama amándote, sin importar el que dirá. Sufro esta terrible soledad, no quiero esta libertad, en mi corazón llora por tu amor. Te busco en las estrellas, te busco en las estrellas, para darte mi amor, para darte mi amor. Si algún día te encontrara, mi corazón te encargaría, para hacerte feliz, para hacerte feliz. Desde Jalapa para el universo musical, Banda Latina. Recuerdo en mis brazos amándote, en mi cama besándote, sin importar el que dirá. Sufro esta terrible soledad, no quiero esta libertad, en mi corazón llora por tu amor. Te busco en las estrellas, te busco en las estrellas, para darte mi amor, para darte mi amor. Si algún día te encontrara, mi corazón te encargaría, para hacerte feliz, para hacerte feliz. Yo he roto un recuerdo. Yo he roto un recuerdo. Banda Latina. Maestro, bienvenido, qué gusto saludarlo. Muchas gracias por la invitación. No maestro, contentísimos de que esté usted aquí en alegría del mediodía. La gente está disfrutando su música. Qué bueno, como siempre. Y sobre todo de un maestro de la talla de usted, de tantos años, de toda esa trayectoria que tiene. Sí, pues muchas gracias. Dentro de los instrumentos de viento, ¿verdad? Sí, más dediqué directo a la trompeta. A la trompeta. Que ha sido lo mejor. ¿Cuántos años ya como músico, maestro? 57 años. 57 años como músico, la verdad. Y aquí está, mira, leyendo sus notas y tocando. La verdad, precioso la trompeta, maestro. Sí, muchas gracias. Y agradezco al Señor Todopoderoso que nos ha dado toda la licencia de estar aquí. Hasta donde... Hasta donde él nos lo permita. Pues sí. ¿Verdad? Así es, y hoy nos da mucho gusto estar con ustedes en este programa tan visto. El gusto es nuestro, maestro, recibirlo aquí en este, pues en este foro, ¿verdad? Que TVMAS ha abierto para todos los talentos, ¿verdad? No solamente veracruzano, sino todo el país. Sí, eso nos da gusto a todos. Que ojalá que sigan viniendo grupos así para darse a conocer y escuchar toda la música que nos trae. Qué bueno, maestro. ¿Algún saludo especial que tenga usted por allá a sus amigos en casa, a la familia? Pues a mi familia, a mis hijos, mi esposa que se encuentra aquí presente. Vino a acompañarlo, dice, vamos a acompañarlo, por allá está, señora, bienvenida. Sí, este, y todas las familias que nos oyen fuera de aquí, tanto fuera del estado también, que tenemos... Mucho auditorio. Mucho auditorio, exactamente. En ocho estados y con vecinos, toda la gente linda que nos ve por allá. Sí. Maestro, un gustazo. No, muchas gracias. Si me permito, voy a saludar a los demás compañeros. Bienvenido por acá en la trompeta, ¿tu nombre? Tercera trompeta, soy José Manuel Flores. José Manuel, ¿ya qué tiempo tocando la trompeta, José Manuel? Ya más de 20 años. 20 años. Tengo 30, desde los 10. Desde los 10 empezaste, que te dijeron, ¡órale! Vamos a estudiar, ¿no? Papá, como obligaba. ¡Ay, Dios mío! Y ya te andas flotando, ¿no? Sí, ya aquí andamos. ¿Algún saludo especial? Sí, un saludo para El Jato, este municipio de Santiago, Tuxtla, a toda la familia Oseguera, a mi suegra, un saludito. No te acuerdes de tu suegra, no te acuerdes, y llegando te va mal con ella. Sí, fue el primero que me dijeron, manda saludos, si no, no hay comida. Bienvenido, bienvenido. Maestro, qué gusto, su nombre. Muchas gracias, Alejandro Flores Pérez, gracias por TV Más, la empresa, y todos los amigos, y usted ni hablar, amigazo. Muchas gracias. Bienvenido. La verdad que un gusto tenerlo aquí, y bueno, ¿ya qué tiempo como banda latina? Siete años. Siete años, nació el proyecto, y por ahí junté a unos compañeros, y digo, pues vamos a hacer algo, algo que le gusta a la gente, algo que le gusta bailar, ¿no? Y pues vamos a meterles cumbias, merengues, por eso se llama Rompiendo Barreras Banda Latina. Banda Latina. ¿Y en qué teléfono lo pueden contratar, maestro? Por ahí todo nuestro querido auditorio que lo está viendo. Sí, pues al veintidós, ochenta y uno, veinticuatro, noventa y uno, cero seis. A ver, te lo repetimos más despacio, veintidós. Veintidós, ochenta y uno, veinticuatro, noventa y uno, cero seis. Ahí los pueden contratar. Ahí estamos con unas diez secretarias, y ahí están. Todo tipo de eventos. Todos eventos, muchas gracias a la gente que nos ha citado en sus eventos, como en Costa Rica, Coatzacoalco, Veracruz, Córdoba, Zongolica, bueno, hemos andado por ahí, mis santos ni se diga. Por ahí hemos estado. Es una gran banda, la verdad, está sonando muy bonito, y pues muchas gracias por acompañarnos. No, y aparte quiero mandar saludos. A ver, dígame. A mi hermano que mañana cumple años. Oye, ¿cómo se llama? Sergio Flores. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Que la pases muy bien, nos invitas al mole, mañana ahí estaremos. Y también a los amigos de la Escuela Luis Donaldo Colosio, que ahora sí ya cumplí 30 años de servicio, de Magisterio. De Maiko Maestro, sí. Del Magisterio, y ahí les mando un saludo también. A todos tus ex compañeros, ¿no? A todos mis compañeros. Que les siguen echando ganas, ¿no? Eso sí. Muchas gracias. Bienvenido, Maestro, qué gusto. Por acá en La Voz, ¿tu nombre? Antonio Lima. Antonio, ¿ya qué tiempo con Banda Latina? Pues ya también, varios años. Varios años con los muchachos. ¿De dónde eres, mi estimado? De la tierra de Dios María Santísima, Perote. De Perote, allá donde hace mucho calor, ¿no? Es correcto. ¡Ay, Dios mío! Sí. Oye, qué gustazo. ¿Cómo te sientes aquí? No, muy a gusto, muy a gusto. Son muy profesionales y me apoyan mucho en esta nueva integración. Entonces, muy a gusto con los muchachos. Qué bueno. Oye, ¿algún saludo especial allá para Perote? Sí, por supuesto. Ayer fue cumpleaños de mi esposa. Le mando un caluroso saludo. Felicidades, señora, que la haya pasado muy bien. Mi hija cumpleaños el 26 también. Felicidades también a tu hija. Mi hijo está recibiendo ahorita su documentación de salir de la facultad de veterinaria. De veterinaria. Y tú estás chambeándole acá, ¿no? Entonces, aquí este le mando. Oye, pues felicidades. Su regalo es esta actuación. Y a mi madre, Perote, que también me está viendo en estos momentos. Qué bueno. A toda la familia. Saludos allá para toda la gente hermosa de Perote. Bienvenido y muchas felicidades. Por acá en el bajo, ¿a quién tenemos tu nombre? Mi nombre es Mauricio Gabriel. ¿De dónde eres, Mauricio? Soy de aquí, de Jalapa. De Jalapa. ¿Qué tiempo ya en Banda Latina? Llevo tres años. Soy de los más nuevos. ¿De los más nuevecitos? ¿Tres años? Segunda generación. Oye, pues has aguantado ya tres años. Oye, sí, sí, se mochan bien, pagan bien y todo. Pues, más o menos. Me dijeron que dijera que sí. Me dijeron que dijera que sí. Me dijeron que dijera que sí. Oye, ¿algún saludo especial allá en casita? Es un saludo para mi esposa y para mis hijas y también. ¿De aquí de Jalapa? Aquí, de aquí. No, no es cierto, mi amor. No, es un saludo para mi esposa, para mis hijas y también para mis compañeros de la Ciudad de México. Pues, grado de ingeniería de procesos. Un saludo. Un saludo para ellos. Bienvenido. Qué gustazo. Por acá en los teclados, maestro. ¿Su nombre? Faustino Gabriel. ¿De dónde es Faustino? De aquí de Jalapa. De Jalapa, Faustino. ¿Qué tiempo ya tocando los teclados? Pues, ya varios años. ¿Varios años? Y aquí con Banda Latina. Con Banda Latina, bueno, desde los inicios casi. Casi de los fundadores. Sí, sí. Entonces, quiere decir que te tratan muy bien. Pues, sí. O sea, la amistad ha sido buena y eso es lo que cuentan. Qué bueno. ¿Algún saludo especial allá en casita? Pues, sí, para mí. Pues, tengo a mi esposa ahí en casa que me está viendo. Aquí en Jalapa. Aquí en Jalapa. Y la otra de por allá, aquella no. Pues, esa es la que... También. No, es cierto, Faustino. Este, no, este, para mi papá, mi mamá, todos mis hijos. Muy bien. Un saludo muy cariñoso para ellos. Muchas gracias. Pues, felicidades. Y bienvenido, ¿eh? Gracias. Bienvenido. Por acá en la batería, ¿tu nombre? Felipe Gabriel. Felipe, ¿dónde eres Felipe? De aquí, de Jalapa. De Jalapa, Jalapeño. ¿Qué tiempo ya con Banda Latina? Este, desde los inicios. Desde los inicios. También. Oye, qué decir que hay buena unión, que es una banda, la verdad, que hay mucha armonía, no solamente en lo musical, sino en lo, pues, en la convivencia y en todo lo demás. ¿Te sientes a gusto? Sí, sí, ya en los años que hemos estado, pues, ahí la llevamos bien. Qué bueno. ¿Algún saludo especial? Mi esposa, mis hijas, que me están viendo en este momento. Qué bueno. Y mis padres. Y tus padres. Un saludo para ellos. Bienvenido, maestro. Qué gusto tenerlo por acá. En los Timbales, tu nombre. Miguel Ángel Ortiz. Miguel Ángel, ¿de dónde eres Miguel Ángel? De Otates, municipio de Actopan. De Otates, allá donde es la fiesta del pan y todo eso, ¿verdad? Así es. Ya viene en noviembre. 13 de noviembre. 13 de noviembre. Saludos a la gente de Otates. Saludos a toda la familia de Otates. Aquí está uno de sus habitantes, que es un gran artista. Así es. Le pega muy bonito. ¿Algún saludo que quieras enviar? Pues, para toda mi familia de Otates. Otates. Sí, exactamente. Y mi familia de aquí. ¿Tu señora de allá de Otates? De aquí, de Jalapa. Sí, así es. Y la de Otates, ¿no? No, esa no. Esa no. Esa que se aguante, ¿no? Esa que se aguante, exactamente. Sí, para mis hijos. Para tus hijos también. Así es, amigo. Bienvenido, maestro. Gracias. Por acá en las tumbadoras. Jorge Ramírez Landa. Jorge, ¿de dónde eres Jorge? De Tepetlán. Saludos para Tepetlán. Para mi familia. Como hay músicos por allá en Tepetlán. Y, pues, también para Naulinko, en especial para mi novia, que cumplió años ahorita el domingo. ¿La novia de Naulinko? Claro, la de Naulinko, la de Jalapa, ya después. Después, ahí ya le toca después. Sí, sí, ya después. Oye, había un saludo también para alguien de Naulinko. Sí, en especial para uno de tus, ahora sí, el papá de uno de tus grandes amigos, de Rogelio Osorio, al señor Rogelio Osorio, por allá en Naulinko. Y Roger, hasta por allá, donde ya te nos adelantaste, ¿verdad? Sí, dice, ay, te encargo ahí que con Daniel. No, hombre, a su padre, un gran amigo también de allá en Naulinko, un abrazo con mucho cariño. Claro que sí, ahí para la familia Osorio. La familia Osorio, bienvenido. Gracias. Bienvenido. Y vamos a seguir con más música, señoras y señores. ¿Qué tema viene, maestro, a continuación? Danzón. Danzón. Y un saludo para mi esposa, Cressy, que también cumplió 30 años de servicio de maestra. Eso. Y eso va, Danzón, Roxy. ¡Hey, familia! Danzón dedicado para todos ustedes aquí a través de TVMás en su programa Alegría del Mediodía. Ellos son... Banda... ¡Latina! ¡Vámonos! ¡Hey, familia! Y esto va dedicado para los amantes de la buena música. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 En vivo, desde Jalapa para el universo musical, Banda Latina. ¡Gracias por ver! 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 conmigo, comunícate. Y también para Rigoberto Méndez, del Grupo Conquistador de allá de Yecuatla. Allá toda la gente. Sí, también Conquistador. Porque es como el morrito, son muy... Son muy conquistadores. Rigoberto Méndez, del Grupo Conquistador, allá en Yecuatla. Y también, bueno, a los Cucos clan también allá en Yecuatla. Tengo un paso que pronto vamos a agendar una fecha con ellos. Mira, la verdad es que este mes está de lujo, ya ustedes saben. Vamos a hacer la recopilación. Septiembre, Puente Jula. Exactamente, Nelson, el Pulpo, los compadres, ahí están en aniversario. También, bueno, los Emers y Dani Villalobos, que la verdad es que están echando la casa por la ventana. Ahora, el 14 de septiembre, vamos a celebrar el programa de Fiestas Patrias y vienen los casinos de Chucho Pinto en vivo. Y bueno, Javi Guevara se va a vestir de charro ese día. Y el morrito se va a vestir también de charrito. El morrito de charrito. Así que, el 14 de septiembre, viernes, este viernes, que el próximo, ¿verdad? Ya los casinos de Chucho Pinto estarán en vivo aquí. ¿Y qué crees que voy a cantar? Voy a cantar con ellos. Yo me imagino cuál. Ya sé, la de Perdóname. No. ¡Ajuana la cubana! ¡Ajuana la cubana! ¡Ajuana la cubana! Vamos al video, señores y señores, del segmento del video. Hoy tenemos un grupazo, unos grandes amigos también que siempre nos acompañan aquí en Alegria del Mediodía. Ellos son pintorreteados y andan por Estados Unidos triunfando. ¡Júrame lo que no! Ellos son los... ¡Caracoles! La rola se llama La Bombachita. ¡A todos los niños! ¿A quién? ¡Alegría del Mediodía! ¡Vamos! Esto va dedicado para toda la bandita para todos los niños para todos los pequeños Yo, Tarzán, Sombra, tú, Chita ¡Júramelo, júramelo! El niño está mal corriendo en brazos de tu monita y los cazadores malos querían matar a Chita le pusieron una bomba en donde la mona jugaba pero Chita se salvó pues Tarzán así le gritaba ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Bobachita! ¡Cuidado, Bobachita! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Bobachita! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Bobachita! ¡Cuidado, Bobachita! ¡Cuidado, Bobachita! ¡Quiérame la, Bobachita! ¡Suscríbete al canal! Hoy traigo cuatro bailarines de súper lujo. De aquí va a salir mi próximo ballet parking. Ah, ballet parking. Ah, no, digo mi ballet, perdón. Es que como luego llego y no tengo donde estacionarme, voy a agarrar de ballet parking. Aquí es un programa. O sea, bailan y también van a hacer ballet parking. Yo no sé, la verdad es que aquí es un programa para presentar a grupos. Hoy traigo un grupo de bailarín. Traigo a Rigo Tobar. Traigo por ahí al Cholo. Traigo también a este... ¿Y el grupo que tú tienes? ¿El grupo de alcohólicos? No, ese es otro. Ese lo voy a traer para el aniversario. Pero sin más preámbulos, vamos a presentar el show de Solo. No te vayas a desmayar, ¿eh? El show de Solo para Desesperadas. Que pasen, que pasen. Caray. Tu espalda, tu espalda. Con ustedes, el mejor show de México. El show de Solo. Ya se está desbaratando el Cholo. A ver, espérenme alto. Háganse para acá tantito. Háganse para acá. Mijo, échale ganas. ¿A qué te dedicas aparte de tocar? Échale ganas, mijo, porque como bailarín te vas a morir, ¿eh? Ya se le cayó la dentadura. Ya se le cayó la dentadura. Señoras y señores, déjenme presentarles rápidamente. Él es una fusión entre Rigo Tobar y el Buki. Él es directamente de la banda El Recodo. Y él es el Cholo, porque viene Cholito. No vino su mamá ni nadie. Y directamente desde Jamaica, esa, ¿qué eres, qué? Afrolandia. Afrolandia viene él. Rápidamente, vamos a poner primero al Cholo. Cholo, por favor, tus mejores pasos bailando por alegría del mediodía. Tus mejores pasos. Tienes cinco segundos para concentrarte. Échale, ¿estás listo? Ok, corre música, DJ. Espérate, mijo, espérate, alto, alto, DJ. Dicen que él cuando baila hasta llueve. No, macho. No, mijo, si no es... Ay, la danza del venado, ¿qué? Ay, Diosito santo. Pero tenemos este que es mejor. ¿Estás listo, mijo? Échale ganas. Que se vea que si ya no tocas, al menos sepas bailar, ¿sale? ¿Estás listo? Ok. ¿Cómo le dicen? El caballito. El caballito. Ah, sí, porque bailas de caballito. Él baila. Mijo, suéltate las manos. ¿Estás nervioso? Poquito. Ok, respira. Saca el aire. Sácalo, mijo, sácalo. Ah, no. Es la camisa. Ok. Música, DJ. Apláudanle, por favor. De México, para el mundo. La número uno. La música. Sí, baila. El repop. De Don Cruz. Listo. Alto la música. Hasta el momento vas ganando, ¿eh? Vas ganando. No manches. Así cuando crees que yo sí quiero tener el pelo como él. ¿Estás listo, afro? Listo. Ok. DJ. Y el afro baila así. Eso. El brinco. El brinco de rigo. Bien. Bien. Ok, alto. Ahora sí. Es que, perdón. Es que rigo no ve lo que hace. ¿Listo? Ok. Vámonos, DJ. Y el afro viene. El internacionalmente. Baila así. Apláudanle. A ver, a ver, espérame alto. A ver este paso. Ven, Judy, ayúdame a ver con ese paso. A ver. No, pues este, mejor, este, mejor, muchachos. Mejor que sigan tocando, ¿no? Van a tocar, ¿verdad? ¿Cómo ves, Javi? A ver, ese es fácil. Él va en para la poesía, canta así. Hola, pues, oh, lo voy a después hacer mejor poesía. Poesía. Bueno, que nos recite algo, ¿qué te parece? A ver, que nos recite algo. Échale, échale. Aunque sea una canción ahí, pero en forma de poesía. Así como, por ejemplo, él le digo, si la miro, cuando la miro, mi corazón se estremece y empiezo a palpitar. Pero él es el número. Vale, vale, a ver, arréjatele. Tus labios, tus labios como amanecer. A ver, pero espérame que no tenemos micrófono. Aguándanos un tanto. A ver. Tu pelo Tu suave pelo Tantas veces despeinado por mis manos Despeinado por tus manos Tu terza piel entallada en primavera En primavera Tus ojos auroras matinales Donde se retrata Dios Ya ven Contratanlo para las poesías Lo contratan a él para las poesías Y a mí para que se inspire A ver, ¿sabes? Ahí se va Pudo más una taquiza que mi mamá Sería entre amor, cuando te me declaraba Me entró un hambre de pavor Y cuando me alcanza no salgas a platicar Y las tripas de mi panza comenzaron a chillar Ay, morrito Vamos a escucharlos a mejor que pases Porque la verdad es que aquí vamos Pero rapidísimo con el tiempo Y los saludos no se hacen esperar Saludos para Anita García de Villanueva Saludos desde Coatzacoalcos Los veo todos los días también Saludos al maestro Alejandro Flores De banda Lodino De parte de las maestras del Jardín de Niños Y saludos desde la Ciudad de México Lanza Norteña Dice por ahí Y Caro Caro dice saludos Para don Augusto Dice Emil Ay, don Gustavo Ay, morrito Ahora sabemos por qué no aprende Está justo Caro Ledo dice saludos Para don Gustavo otra vez Emilio González Hola Arely Hernández Saludos para el programa de mediodía También dice Jesús Vázquez Saludos a Oaxaca Puro Oaxaca Puro para arriba Eso Angie González Angie González Saludos a todos Lindo día Y dice también Hermino González Ese que bailó Pareció gallina Comiendo maíz Ay, 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 ay Os piden La sabrosa Saludos a Ivana Y ahí está Oigan Jesús Tese de preciosa Cuatro añitos Iván Vamos a seguir Bailando gozando Porque está El grupo Volta La Latina Vamos Y esto es para todas las chiquitas del mundo Con quien es con banda latina Como camina la chiquitita Por estas calles de la ciudad Cuando la veo por la banqueta Cuando comienzo a suspirar Todos los días por la mañana La voy a trabajar Yo la saludo y muy amable Y nos ponemos a platicar Muy buenos días chiquitita Pero qué bonita y re linda estás Si ya quisiera y me comprendiera Mi mamá la llevo al altar Ella me dice que no es posible Que su mamá no la dejará Y yo le digo que no es problema Que su mamá me encargo yo Chiquitita yo te quiero Chiquitita yo te amo Chiquitita yo te adoro Y yo por ti me muero Chiquitita yo te quiero Chiquitita yo te amo Chiquitita yo te adoro Y yo por ti me muero Chiquitita yo te quiero Chiquitita yo te amo Chiquitita yo te amo Chiquitita yo te adoro Y yo por ti me muero Chiquitita yo te amo Chiquitita yo te amo Chiquitita yo te amo Chiquitita yo te adoro Y yo por ti me muero Y yo por ti me muero Chiquitita yo te amo Chiquitita yo te amo Chiquitita yo te amo Es el momento donde Mira hasta te vamos a poner tu sombrerito Porque va de acuerdo con la rola Va de acuerdo con la rola ¿Te gustan las canciones? ¿Te gustan las canciones de reggaetón? No Ya el silencio lo dijo todo Lupe Esparza Lupe Esparza Esa canción que canta amigo Ándale Que no quede huella Los tiene del norte Una rola Vámonos Vámonos A escuchar la de Hola señor locutor Más o menos Más o menos No te preocupes Porque aquí lo vas a estar leyendo Y cantando Así que afínate Afínate muy bien Claro que sí Toma aire Y ahora sí Bueno diga Échale Vengame Bueno Bueno diga ¿Con quién tengo el gusto? Vamos Hola Hola Señor locutor Si me haces un favor Si me haces un favor Una canción Que no hable de amor A ver quién nos va a ayudar Aquí a mi amigo Quiero Que sepa esa mujer Que eso Dios me dolió Que me dio Un gran dolor Ay, ay, ay ¿Qué le pasa? Mi amigo No se quito a trabajo Vamos, vamos, rápido Que la quise en el alma Fue un armo verdurero Quiero ayudar a ver un compañero Yo la quise morir La dore como a nadie Pero no hubo dinero Y se fue tras el vino No, 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 no No, no, no Ya se vieron con la solaridad que tienen también con los demás Sí, nadie lo pide apoyar Qué barco No, hombre A partir de ahora todos están despedidos Dile Bájenles el sueldo Bájenles el sueldo Qué barbaridad Ya nos dimos cuenta que lo tuyo no son los Tigres Norte No, 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 no Ni el reggaetón Ni nada Por eso toca la tonpeta La tonpeta La tonpeta Pero no se preocupen Si ustedes lo quieren contratar ¿A qué número? Ay, si de los Tigres Norte no va a cantar Claro que sí Al 2281-24-9106 A ver, otra vez de no cuenta, por favor A ver, 2281-24-9106 Perfecto, ahí está ¿Ya te lo sabes, Morrito? Morrito 2281-04 Ayúdame para que veas que no estamos solos 24-9106 A ver, Pelón Pelorris 2281-04-94 Con los demás dígitos que sí Mejor, ¿saben qué? Vamos a escuchar a alguien que sí canta de 10 Él es Él es Daniel Villalobos ¡A la rola! Esa mujer Vamos, porque estamos aquí En alegría del mediodía ¡Qué bárbaro! ¡Ay, Dios mío! ¡Banda latina, señores! En homenaje a Daniel Villalobos Muchas gracias Amigo, esa mujer Antes de ti Fue mía Fue mía Cuídala Amala Respétala Respétala Amigo, esa mujer No le falles No le pagues mal Como lo hice yo Amigo, esa mujer Odia las mentira Odia las mentiras Y yo es lo que hacía Amigo, esa mujer Antes de ti Fue mía Amigo, esa mujer Antes de ti Antes de ti Fue mía ¡Ay, Dios mío! ¡Banda latina! Desde Jalapa Para el universo musical ¡Banda latina! Fue mía Haga Hazla vibrar Pero no le rompas El corazón Esa mujer Merece felicidad Amigo, esa mujer Odia las mentiras Y yo es lo que hacía Amigo, esa mujer Antes de ti Fue mía Fue mía Banda Latina, homenaje a Daniel Villalobos. Muchas gracias a este grupazo Banda Latina. Y ahora, ¿qué pasó? Camaco este, mira nada más. La basura. Ah, la basura. No, 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 no. ¿Qué pasó, muchachos? A ver si es que me vas a ayudar, pero a atacar la basura. Voy a recoger todo, todo, todo. Me pusieron de castigo. No, no, no. 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 Oye, muchísimas gracias en verdad al grupo, mi simado Alejandro. No, muchas gracias a ustedes. Gracias por esa invitación tan especial que nos hicieron. Y aquí estamos. Aquí estamos. Aquí está. Nuevamente, ¿en qué teléfono nos pueden contratar, maestro? Al 22-8194-9106. En redes sociales estamos como Banda Latina de Alejandro Flores. Muy bien, maestro Alejandro. Muchachos, muchas gracias a todos. Maestro, un gustazo haberlo tenido aquí, su casa, ¿eh? TV Más y Alegría al Mediodía, su casa de todos ustedes. Y bueno, pues nos vemos ya el lunes. Pásenla bonito fin de semana. Todo con medida, ¿verdad? Ahora, pórtense bien y ya nos vamos a ir porque la verdad que, pues, Javi Guevara, Morrito, Judy, ya nos vamos. Oye, pero quiero decirles a todos ustedes que estén muy pendientes porque el día lunes ¿qué va a estar, Morrito? Va a estar Alex Barr y su grupo Tropicalísimo. ¡Bravo! ¡Órale! Así que lunes, 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 lunes. Así que lunes, nos vemos en punto de las 13 horas, una de la tarde, aquí a través de TV Más, en este programa que es... ¡Alegría del Mediodía! Y ya nos vamos, ellos son... ¡Banda Latina! ¡Felicidades, muchachos! ¡Muchas salidas! ¡Y un, dos, tres! ¡Y eso es el sonido inigualable de su banda Latina! ¡Vamos a bailar! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué siguen las guerras, tengo un juguete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve en mi alrededor, vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco...